El concejal de Arauca, Andrés Padilla Ávila, dio su voto negativo a este proyecto de la conformación de una nueva empresa mixta para la administración del alumbrado público del municipio de Arauca, porque existen muchas dudas jurídicas y financieramente. Carlos, no solamente para el alumbrado público, recordemos que el objeto de esa empresa es un objeto bastante amplio. Está para administrar y proporcionar servicios de las nuevas tecnologías, está para el tema de generación y comercialización de energía y está para el tema del alumbrado público. Mi voto fue negativo porque a pesar de ser una buena iniciativa, no hay claridad en el proyecto de acuerdo, no tenemos una seguridad jurídica clara que nos respaldara el voto positivo y por eso preferí hacerme a un lado y evitar tener consecuencias jurídicas más adelante y evitar también causarle un daño a todos los araucanos. Según el concejal de Arauca, Andrés Padilla, en este proyecto se le está dando unas facultades abiertas al alcalde de Arauca. Pues vemos que le estamos dando una carta abierta al alcalde del municipio de Arauca, porque en el artículo 8 y en el artículo 9 vemos que el artículo 8 habla de una facultad abierta a lo que el alcalde quiere hacer. Dice para hacer cualquier tipo de acto administrativo, cualquier tipo de contrato, cualquier tipo de eventualidad jurídica que lleva a la constitución de esta empresa y me parece que esto es muy amplio. Hablando del contrato social, hablando de la conformación accionaria y todo esto. A mí me preocupa mucho el tema de la conformación accionaria de la empresa porque no quedó claro si va a ser acciones preferentes o si van a ser acciones ordinarias. Esto que significa que así en Serpa tenga el 51% de participación, si las acciones van a ser preferentes, el poder de la empresa quedará en cabeza del privado, así tenga el 49% no más. Y esto no fueron capaces de responderse con claridad el día de ayer en el debate por parte de la administración municipal ni por parte de la consultoría, que por cierto, cuando hice esta pregunta ya se había ido sin haber terminado el debate. El líder político dijo que la nueva empresa tendrá que poner como núcleo financiero más de 7 mil millones de pesos. No solamente el músculo financiero, porque es que estamos hablando de que la empresa va a colocar 7 mil millones de pesos, 7 mil y un poquito más para la modernización que se va a hacer en dos años. Y afortunadamente por una proposición que hice, logró pasar el día de ayer y vamos a poder exigirle una garantía contractual que los obligue a cumplir eso. Y en el término que ellos lo están diciendo, porque es que ellos nos pueden decir mediante unos estatutos o mediante unos estados financieros que tienen 10 mil, 15 mil o 20 mil millones de pesos, pero que a la hora de la verdad puede que no los tengan. Acá ustedes son testigos que en su momento EMAR no tenía el músculo financiero que desea tener. Que bueno, gracias a Dios ahora tiene un buen funcionamiento y ha venido haciendo las cosas bien, es diferente, pero cuántas penas nos pasamos todos los araucanos a raíz de eso. También aseguró que existe un vacío jurídico a la hora de escoger la empresa privada para que preste el servicio alumbrado público. Ahora, hay cosas muy delicadas que no están claras. Empresa de Servicios Públicos de Arauca, Encerpa va a ser parte de esta empresa, pero eso no quiere decir que Encerpa, en su ordenamiento jurídico, sea quien deba escoger esta empresa, porque el que va a crear la empresa es el municipio de Arauca. Y ayer le dimos las facultades al alcalde para que se escoger por medio de Encerpa mediante una invitación pública. Y recordemos que el régimen de contratación que tiene Encerpa es un régimen especial de las empresas de servicios públicos y es un régimen que se asemeja a la contratación privada y a la contratación directa. O sea, acá no va a haber una licitación pública para escoger al mejor oferente. Acá simplemente va a ser una invitación pública para que todo el mundo se presente y Encerpa, bajo su criterio, escogerá al oferente quien deba ser el ganador. Entonces eso también deja una inestabilidad jurídica bastante amplia. El proyecto aprobado argumenta que los recursos los dará la alcaldía de Arauca a través de Encerpa para ser socio de esta nueva empresa. A Encerpa los recursos se los va a dar el municipio. En este momento son recursos intangibles, porque qué le va a dar el municipio a Encerpa para que entre a participar dentro de esta empresa público-privada o esta empresa de economía mixta. Va a ser toda la infraestructura de alumbrado público que tenga el municipio en este momento y la totalidad del recaudo del alumbrado público. O sea, no estamos hablando ni de uno ni de dos pesos. Y estamos hablando que la participación de esta empresa va a ser una participación indeterminada. Ayer salieron puntos a favor y puntos en contra de esto, porque mucha gente decía, no, es que tenemos gente de la administración y decía, tenemos que blindar al privado. No, señores. Mi compromiso con Arauca es blindar al municipio de Arauca, que en últimas va a redundar en blindar a todos los habitantes de este municipio. En este propósito me acompañó el concejal León Sobaraújo, quien también tenía unas inquietudes bastante grandes y que al final no fueron resueltas esas inquietudes y por eso no pudimos votar positivo a este proyecto. Otra de las condiciones de algún concejal es que la persona que dirija esta nueva empresa tiene que ser alguien del gobierno. Tuvo unas modificaciones importantes como la que propuso el concejal Juan Manuel Salguero, que en la mesa, que quien presidiera la junta directiva de esta empresa estuviera en cabeza del Estado. Estuvo una proposición que hizo el concejal León Sobaraújo, en el cual le aumenta o le coloca otro tipo de restricciones para que no sea tan fácil la participación a este privado y le garantice eso al municipio de Arauca. Y estuvo la proposición que yo hice en pedirle garantías contractuales al privado para que garantice la inversión que sea en un tiempo no mayor a dos años, porque una vez ya se ha asociado la empresa, ¿cómo lo vamos a obligar? Pero también nosotros debemos recordar que el artículo 13, por ejemplo, dice que quedará potestativo si necesitan interventoría o no. Y esta interventoría también se escogerá mediante régimen de contratación que manejan CERPA. O sea, acá estamos hablando de cuestiones bastante delicadas que no tienen un piso jurídico claro y que pueden verse reflejadas en un futuro en un descalado económico para el municipio de Arauca. Ojalá no sea este el caso y todo llegue a un buen término y se termine de conformar esta empresa y sea una empresa pues de resaltar para todos los araucanos. En la comunidad araucana existe muchas dudas sobre la creación de esta nueva empresa en Arauca y ojalá no les vaya a pasar como la de Aseo EMAR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!